En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Para colmo, lo de la tesis, ya que entramos en tema. A ver, no hay que ser un sabio, porque el resquemor se dio en todo momento, para darse cuenta de que Pedro Castillo Terrones es incapaz de redactar él, de él escribir un párrafo de cualquier cosa. Tampoco de explicarlo. Y eso se ha dedicado él mismo a probarlo en cada una de sus intervenciones, cuando le ha tocado leer algo. Lee con una inmensa dificultad. Y sustenta cualquier idea con más dificultad. Entonces, que él se haya puesto a investigar, junto con la esposa, algo, se lo tendría que cargar yo a la esposa, ¿no? Y que la esposa, en una labor, pues, no, de amor supremo, le haya hecho la tarea. El hecho es que tiene más de 50% de la tesis plagiada, que el profesor que dice que lo asistió, dice que nunca lo asistió, que él nunca vio la tesis, que no sabe, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Que los otros dos que asisten a la tesis simplemente son seres humanos que no existen, y que la Vallejo está metida en un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque, a ver, si la Vallejo, en Tacabamba, ha organizado una facultad para repartir a diez sin siniestra tesis falseadas, porque a mí me queda claro que no es el único que no está en condiciones de generar una tesis por su propia mano y su propio intelecto. Recordemos que los exámenes que dan los profesores del SUTEP son muy tristes y penosos, y que no sería el Pedro Castillo el único analfabeto funcional que existe. Pedro Castillo es obviamente una persona que no tiene condiciones para ser presidente de la República, pero tampoco, el que no puede lo más, tampoco puede lo menos. Acá, digamos que tampoco está en condiciones de dar una clase de nada a unos niños. Ya le hemos hablado mil veces cuando habla de la anécdota del pollo y tal. El hecho es que son fantasmas los que supuestamente ayudan en la tesis. La universidad ya el día de hoy, máximo, mañana, tiene que dar un veredicto. Me dicen que la jefa en esa época era Gloria Montenegro. Bueno, Gloria Montenegro ya sabemos que es antifujimorista, que es antikeico, ya eso lo sabemos, que es la bruja mala del bosque. Pero no ha dicho que esta boca es mía, ya no trabaja, entiendo, para Acuña. Se cambió de Acuña a Vizcarra, lo que ustedes quieran. Pero hay mucho por explicar. Y para eso tenemos la fina cortesía de Panorama, que nos ha hecho un recordaris el día de ayer. Pero veámoslo, actualicémoslo ahora mismo, veámoslo. Quien habla no ha participado como asesor de esta tesis. Yo he sido profesor de un curso, y por profesor de un curso no es el asesor. Al plagio y a los validadores inexistentes se suma un hecho gravísimo. Gerardo Gaitán Merejildo asegura que no fue el asesor del presidente. Después de consignar el nombre de la universidad, el título de la tesis, los autores Castillo Terrones, José Pedro, Paredes Navarro, Lilia, Ulcida, aparece el nombre del asesor, Gerardo Gaitán Merejildo. La universidad hubiese resuelto, se resuelve contratar al doctor Gerardo Gaitán como asesor de la testal, sino ¿cómo voy a ser yo asesor? Sería un asesor informal, y el asesor informal no tiene ningún valor. La pareja presidencial escribió en la tercera página de esta tesis un agradecimiento al asesor que dice que no los asesoró. Al doctor Gerardo Gaitán Merejildo, por su valioso asesoramiento para la realización de nuestro trabajo de investigación, lo cual irá en beneficio de la juventud y de la educación. En mi haber no existe ninguna resolución que yo sea el asesor. Pero eso no es lo único, hay más. Aquí el detalle de las preguntas que debieron validar los académicos inexistentes, los personajes fantasmas que no figuran en Beniek, aquellos que debían determinar que el cuestionario planteado a niños de tercer y cuarto grado de primaria estén dirigidas a encontrar respuestas sobre la equidad de género vinculado al aprendizaje. En los anexos de la tesis, además de las fotografías, de las fichas de validación, también se encuentra descrito cómo se realizaron los cuatro talleres. Y se encuentra también el cuestionario, parte de las preguntas que ellos emplearon a los niños. Por ejemplo, aquí, el documento nacional de identidad se tramita en la municipalidad, la comisaría, la gobernación, la RENIEC. Acá, con respecto a la comunidad, les preguntan, ¿la autoridad de las rondas campesinas es el director de la escuela, el teniente gobernador, el presidente de rondas campesinas, el enfermero? El término de MUNA significa, aquí hay otra, el término FONCOMUN significa, y las preguntas continúan. Acá, por ejemplo, les preguntan, ¿qué significa la SUNAT? Entre el 2010 y 2012, la Universidad César Vallejo llegó a Tacabamba. Aunque no tenían local propio, abrió la escuela de posgrado para maestros en el local municipal. Gentilmente, el doctor César Acuña nos cedió acá, en este caso, a Tacabamba, como es su tierra, para poder realizar estudios de maestría para todos los profesores de este ámbito. A partir del 2010, formamos un grupo de 50 profesores, y de entre ellos estaba el profesor José Pedro Castillo Terrones, y también su esposa. ¿Cómo era respecto al tema económico? El doctor César Acuña nos daba aquí un descuento del 50% aquí en Tacabamba. Aquí hicieron bachiller, hicieron licenciatura, y muchos hicieron la maestría. Eso daba desfacilidades, entonces estamos agradecidos en ese aspecto. El agradecimiento con César Acuña es tal que Pedro Castillo y Lilia Paredes no dudaron en dedicarle unas palabras en la tercera página de esta tesis. Al doctor César Acuña Peralta, rector fundador de la UCB, del programa de posgrado, por su compromiso con el Magisterio Nacional, y por ende, con el docente Tacabambino, al ofrecer el programa de maestría en nuestra localidad, facilitando a los profesores seguir estudiando, y así elevar el nivel de educación de nuestros niños. Bueno, acá la situación es clara. Evidentemente han plagiado la tesis el señor y la señora, porque son dos. El simple hecho de que el asesor principal diga que yo no tengo nada que ver ahí, han falsificado mi firma, dice el tipo, que pase un peritaje y que hayan dos otras personas que no existen. De eso no se puede demorar mucho la universidad, ¿no? Y ya Beatriz Merino ya hoy día tendría que decir esto es así, anularle el título, y comenzar a hacer las investigaciones internas que sean pertinentes, ¿no? Ese es el fraseo. Ahora, sería bueno que hagan las investigaciones pertinentes a las otras tesis de los profesores por ahí. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.